¡Uno va! ¡Ay, caray! ¡Para lao, para lao! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No hay eso! ¡Ah! ¡Pasó la línea! ¡Papillito! ¡Sí! ¡Uno va! ¡Y va, Alejandro! ¡Va, va, va! ¡Punto, punto, punto, punto! ¡Va a escurrir! ¡Ahí va el Liri! ¡Ahí va el Liri! ¡Lo tiene Liri! ¡Bien! ¡Ah, no! ¡A ver qué cara puso!